pasando esta cuarentena, tratando de hacer las cosas como nos ha pedido el presidente de la Nación. Bueno, ¿cómo viven como club, como equipo, esta situación, teniendo en cuenta que todavía no está nada claro de lo que va a ocurrir, especialmente en lo que respecta al fútbol, Roberto? Con mucha incertidumbre, con un poco de tristeza con todo lo que está pasando, con esto que mucha gente no tiene trabajo, no tiene plata, por eso es gente que vive el día a día, pero bueno, esperando a ver las noticias, tratando de hacer todo, como te he contado hace un rato, todos los jugadores y toda la gente del club, el club está cerrado, no hay ninguna actividad, ni tanto juguera ni primera, así que bueno, esperando a ver las medidas que se vayan a tomar del gobierno. Roberto, bueno, los jugadores están haciendo algún trabajo para lo que se pueda, propuesto por el preparador físico, Angelito Sordelli, para que, bueno, de alguna manera, si se reinicia esto, no esté tan difícil. Sí, sí, los trabajos son individuales en la casa, Angel lo está pasando ahí en el grupo, lo mismo pasa con Marquisto Trae, juvenil, que también le pasa trabajos, así infantiles, así los chicos lo aceptaron, pero bueno, no es lo mismo, no todos los chicos tienen patio grande, no todos los chicos tienen bicicleta, pero más o menos se va haciendo un trabajo dentro de lo posible, hasta los 5-4 también están trabajando, se les pasa allá también lo que tienen que hacer, así que bueno, estamos tratando de hacerlo lo más que se puede. Sabemos que el presidente ha dicho hace algunos minutos nada más, de que bueno, lo más difícil de todo va a ser la reanudación de lo que va a ser el fútbol, seguramente se refiere al nivel nacional, gran cantidad de gente, pero bueno, no va a escapar seguramente a nuestra realidad, ¿no? Donde la afición futbolística de Vicuña Maquena está ávida de poder ver un partido, de acompañar a su equipo, bueno, hoy el Celeste está en el torneo provincial. Sí, bueno, yo creo que el fútbol de primera es muy posible que arranque sin público, acá en este campeonato de la Liga es casi imposible, porque los clubes son amateur y viven en las recaudaciones, así que bueno, esperemos que esto se solucione pronto y volvamos a la normalidad lo más rápido posible. Claro, en los pueblos no se puede jugar sin público, digamos, porque como decías vos, el costo de abrir una cancha es mucho, policías, árbitros, bueno, todo lo que concierne abrir la cancha para un partido de fútbol, y sin público es imposible, complique económicamente a todas las instituciones. Sí, sí, seguramente sin público, acá, bueno, se tiene que volver al fútbol de antes, es que todo se trabaja, es gratis, todo el mundo, y los clubes, los clubes que han traído muchos refuerzos, si vos te pones a fijar, todos, todos, ahí en el toque de deporte aparecen todos los equipos con todos los refuerzos, y todos, tienen ocho, diez refuerzos, siete, y bueno, y eso no sé cómo están hablando de eso, porque hay muchos muchachos que viven de esto, del fútbol. Justamente ahí apuntaba mi última pregunta, Roberto, bueno, sabemos que hay muchos refuerzos en otros clubes, Maquena, en el caso de San Martín, tiene chicos del pueblo, ¿han tenido que ayudar a algún jugador que por una cuestión de falta de trabajo, bueno, tenga alguna necesidad? Mira, realmente no sé cómo ha arreglado el presidente, no he hablado sobre ese tema con Alejandro y con Daniel, el otro día hablé con Alejandro, y bueno, lo saludé a Daniel por lo de Malvinas, pero realmente no hemos estado hablando de eso, hemos estado hablando nomás de las actividades del club, así que bueno, eso lo debes manejar eso.